El oso maldito Parceritos y parceritas, como se pueden dar cuenta detrás mío Se están deshaciendo del maldito oso de peluche que nos ha estado atormentando mucho tiempo Estamos a 80 kilómetros de nuestra casa, lo cual quiere decir que es imposible que este maldito oso vuelva a aparecer allá Estamos a las afueras de donde vivimos, así que creo que va a ser difícil que él vuelva a aparecer allá a molestarnos ¿Listo mujer barbuda? Listo, bien Me siento un poco pegado porque es que es tierno, pero no importa No es tierno, número 19, pueda que sea tierno, pero adentro de este peluche hay un demonio ¿Demonio? ¿Demonio es lo que hay acá adentro que huele a pestoso? Huele a trasero tuyo cuando no te bañas durante 5 días Huele como a las patas de Parcer cuando montan patineta y se quitan los zapatos ¿Doble qué? Como las axilas de Parcer cuando las tiene muy peludas ¡Triple qué! Pero también huele como cuando Parcer se quita los calzones después de un día de grabación largo ¡Cuátriple qué! No mames, qué asco Ya dejen de estar diciendo cosas sobre mí Y lo importante es que en estos momentos vamos a dejar este oso maldito en este chos de basura Y así nosotros nos vamos a ir de la casa tranquilamente No, eres un asco ¡Ay, una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Quítense de ahí! ¡Ay, mami, o las ratas! ¡Quítense! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo importante es que ya podemos ir tranquilamente a la casa Huele a... Por favor, censuren esa palabra que dijo número 19 Ya podemos ir a la casa Además que les tengo que mostrar algo que descubrieron los parceritos y parceritas Así que antes de ir a la casa, si son nuevos o nuevas No olviden que pueden suscribirse y activar la campanita Y lo más importante de todo Dejar un super like a este super increíble video de número 19 Y también comentar porque los comentarios hacen que 19 descubra más cosas Y también estar super atentos porque lo que tiene que decir número 19 Es porque ustedes, parceritos y parceritas ¡Yay! Nos han ayudado bastante, ¿verdad, número 19? Así es, así que menos más... ¿Qué? ¿Qué? Menos bla, bla, bla y más acción Así que es momento de teletransportarse a la casa Pero suscríbanse Sí, ya dijimos eso Y activen la campanita Sí Ya lo dijimos ¿Sí? Sí Ya, ya lo más Vamos a hacer el poder de la... ¿El oso? ¡El oso desapareció! 19, revisa Ven, mira, mira Corre ¿El oso se desapareció? No, no, no puede ser cierto Si estamos a plena luz del día ¡Ah, no! ¡Ahí está! Llega la cabeza, muy bien 19, uff Me llega el olor Me llegó el olor Es como la quinta vez que lo digo Pero ahora sí vamos a la casa, de por Dios ¡Vamos! ¿Qué esperas que pase? La transición Yo pensé que quería que se desapareciera así No, se supone que hago así Y ahorita aparece una transición Donde aparezco ya una vez en la casa Y no está la vida real ¿No es como los videos? No Bueno, editor, por favor, ayúdanos Ahora sí, editor, te amo Gracias, ya nos vemos Les dije que iba a funcionar Ya nos teletransportamos con el poder De la edición Bueno, gracias, editor, te amo ¡Beso! ¡Beso! ¡En la boca! ¡No! No, 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 gracias Muchas gracias ¡No! Más bien Más bien 19, ¿por qué nos has traído aquí? Ok Quiero que me escuche No te escucho Necesito que utilices algo para escucharte De acuerdo ¡Quiero que me escuche! ¡Es muy fuerte y claro! ¿Así está bien? Sí, 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 sí ¿O la subo? No, así está bien No, así está bien ¡Le voy a bajar un poquito! Es ahí, ahí ¿Así está bien? Sí, ahí está bien Mejor Quítale el eco Ya, perdón Es que le empecé a subir mucho Lo voy a dejar regulado Así está bien ¿De acuerdo? Los parceritos y parceritas En el video anterior Comentaron Que dentro De el oso Lo más posible Es que haya el espíritu De un niño ¡Es que es obvio! Hay un espíritu Adentro de ese peluche Por esa razón Se mueve Sí, por eso Mira, mira, mira Puede ser de un niño O una niña Mira Quiero que veas esto Cuando me la hace atacarlo Mira la forma que tiene No puede ser Le salió un tumor al oso Sí, es como si tuviera un tumor Lo cual quiere decir Que cuando el espíritu Del niño Entra al oso Toma esta forma Y tiene un chichón En la cabeza Sí, o también podría ser Déjame ver bien A qué es lo que te requieres Número 19 Mira, mira Lo voy a volver Y lo voy a poner En cámara lenta ¿De acuerdo? Coloca los cinco Ahí, ahí Atrás, atrás, atrás Lo siento, lo siento Vamos a ponerle Soy malísimo para esto Cámara lenta Cámara lenta Sí, por favor Pongámosla así Súper lenta ¿Listo? A ver A ver, dale ¡No! ¡Ahí! Ahí se ve Ahí se ve Sí, miren Aquí Señor editor, por favor Coloca un círculo en PNG No, no, no Yo lo puedo hacer Ok Yo lo puedo hacer No Gracias Chicos Sí, 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 sí Es cierto lo que dice Número 19 Se ve la cabeza De alguien Que lo está controlando Que ya entendimos 19 Entonces ¿Eso qué quiere decir Número 19? Que hay un espíritu Unido Ya le habíamos dicho Que había un niño A una niña Adentro Entonces Eso quiere decir Que arrojamos A una niña A un niño Eso fue lo que Dijo Sí Fue un espíritu Pero pueden haber Dos teorías Y yo te entiendo Parce Puede que No sea un espíritu Sino que realmente Haya un niño Escondido Dentro de ese oso Y nos quiera Hacer una Broma O asustar O Son los niños Que dejamos Dentro del basurero Eso quiere decir Que arrojamos A un niño A una niña En el basurero Por segunda vez Pero el camión Ya está a punto De pasar Y es el que Tritura La basura Que Que se supone Que tenemos que hacer Pues ir por el oso Vamos El oso Maldito Rápido Rápido Es un niño Puede ser un suscriptor Un parcerito Un parcerita O los vecinos Rápido 19? Cálmate Estamos a 80 kilómetros De la distancia De donde dejamos Ese oso Entonces Espera Cálmense Los vamos a chocar Hermano Cuidado con la cifra De este lado Cuidado con la cifra Ya Cálmense Aquí mi amigo No sabe maripón Es justo Viene el otro Ya Los perros Esto es un desorden Espera Espera Tengo una idea Así como vinimos Podemos devolvernos Así que ¿Listos? No Tendría que esperarse Muchísimo tiempo Para ellos Los parceritos y parceritas Solamente van a ser segundos Para nosotros van a ser Minutos Horas Pero no importa Leo Haz tu magia 19 Estoy grabando No puedes editar Acá la vida No Edita cuando veas Este video ¿Entiendes? Bueno Hay otra moto Rápido Haz los chasquidos Haz los chasquidos Rápido 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 3 2 1 No funcionó 19 Entonces acelera Maldita sea Estamos 80 kilómetros 19 ¿Puedes poner música? Claro Pero acelera El oso Maldito Amorite Rápido Rápido No se salgan Rápido Corre Vamos Rápido Apúrate Número 19 Tú no eres El que tienes afán Tú eres El que resolviste Todo este acertijo Mira Ahí está Dale Revisa No Está el oso No puedes ¿Dónde está el algodón? Mira lo que encontré ¿Qué? ¿Algodón? Entonces Si los aplastaron No Seas idiota Aplastaron todo Parce Aquí hay algo Huele horrible Pero saca esto primero Huele horrible ¿Entiendes? Hace poco había una rata aquí ¡Salté ahí! ¿Qué? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? Número 19 ¿Qué? ¿Qué hay? ¡Eso! ¡Ay! Yo no sé cómo tocas todo eso Encontré una carta Chicos, miren lo que hice Esto no quedará así No se quedará así El oso ha desaparecido Es tu culpa Es tu culpa, nombre Es tu culpa No, es tu culpa Es la culpa de Leo ¿Y yo por qué? Por ser el otro ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!